Lo más importante es señalar que se trata de una iniciativa de la provincia de Tierra de Fuego, que tiene mucho que ver con la cuestión Malvinas, ya que las islas están dentro de la jurisdicción de la provincia. Nosotros, después de la guerra, hemos venido funcionando como país con algo que se llaman acuerdos simplificados, acuerdos ejecutivos, en donde la verdad que los presidentes han acordado lo que les ha parecido que era lo más correcto. Pero eso no es correcto, porque en realidad, si Malvinas es una cuestión de Estado, como cuestión de Estado, ¿qué es? Debe tener altos niveles de consenso. Y los altos niveles de consenso los debe ir a buscar el presidente, cualquiera sea él o la presidenta de la República, antes de acordar nada con los británicos, debe ir a buscarla allí donde están los representantes del pueblo, es decir, en las dos cámaras del Congreso. Esto que parece obvio, en realidad, no se ha hecho desde 1982. De allí que la provincia esté tomando liderazgo, yo creo que este proyecto va a marcar un hito en la negociación bilateral con el Reino Unido de Gran Bretaña sobre la disputa de soberanía. Así que es muy importante que todos los sectores políticos sean parte de esto, porque es una movida que es para bien de todos. ¿Qué pasaría con los distintos tratados que están vigentes, digamos, cuando salga esta ley? ¿Corremos algún riesgo? ¿Tenemos algún peligro? ¿Cómo sería? No, a ver, esta ley, como todas las leyes, es una ley que no tiene efectos retroactivos. Rige para el futuro, no rige para atrás. Entonces, uno puede preguntarse, bueno, ¿pero qué va a pasar con los acuerdos de Madrid? ¿Qué va a pasar con el acuerdo de Foradoliduncan? ¿Qué va a pasar con los temas de pesca, hidrocarburos, comunicaciones, vuelos, etcétera? Bueno, va a pasar lo que querramos, en realidad. El tema es que se abra la discusión. Si los acuerdos bilaterales se celebran sin consulta y sin el acuerdo de las cámaras del Congreso, entonces estamos en una situación complicada. Si yo abro la discusión a los representantes de las provincias y del pueblo, entonces voy a tener que ceñirme al resultado de esa consulta. Si nosotros no llenamos de consenso serio y patriótico la cuestión Malvinas, nosotros no vamos a poder avanzar en la negociación bilateral, que es lo que nos manda la Organización de las Naciones Unidas. Secretario, posterior a esta aprobación o posible aprobación de la ley, ¿el resto de las provincias también podrían exigir por los intereses de cada una de las provincias? ¿Limito ofrece si se quiere? A ver, esta va a ser una ley nacional y va a cerrar el círculo, como dice la Gobernadora Bertone, de la definición de una política de Estado. La política de Estado es la que tiene altos niveles de consenso, es la que se ocupa de temas centrales de la agenda exterior de la República y que está llamada a ser ejecutada por cualquier gobierno de cualquier signo, sea que el presidente Macri reelija, como sea que el presidente Macri no reelija y el partido de oposición gane. Bueno, si esta ley de la provincia de Tierra de Fuego es aprobada, los acuerdos con el Reino Unido de Gran Bretaña se van a regir en función de los acuerdos que se logren entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y eso supone altísimos niveles de consenso. Y en política internacional, cuando un país que está en disputa con otro muestra altos niveles de consenso doméstico, mejora indudablemente su posición relativa. Gracias por ver el video.